La madurez espiritual Estamos tratando de alcanzar la estatura de Cristo, la madurez espiritual. Nosotros, dice el Señor, cuando nos conocemos somos como niños de pecho, ¿no? Que necesitamos ser amamantados y hay muchos que nos quedan pegados en la teta de la mamá, ¿o no? Sí, claro que sí. No maduramos, nos quedamos en un permanente estado de niñez espiritual, enredados con nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestros egoísmos, nuestras limitaciones, nuestros miedos. No maduramos. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Que alcancemos la estatura de Cristo. ¿Y qué significa eso? Llegar a ser maduro espiritualmente. ¿Sí? Miren lo que dice el Señor en Efesios 4. ¿Alguien trajo su Biblia? Sí. Por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Lo encontraron? Sí. Sí. ¿Quién es el precio para el 10? ¿La del 10? ¿La del 10? ¿La del 10? Ya. Póngase de pica. ¿Qué dice? ¿La del 10? El 10 al 3. El 10 al 3. Por favor, un poquito de sirena. El 10 al 4. Desde el versículo 10. El 10 al 3. El que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y el mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seríamos como niños que cambian fácilmente de padecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que andan por caminos equivocados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo se hace esta palabra? Es linda, ¿no? Es linda. La voy a repetir. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo. ¿Quién es? Jesús. Para llenarlo todo. Y Jesús llena todo No deja espacios vacíos Y el mismo concedió a unos ser apóstoles A otros profetas A otros anunciar el Evangelio Y a otros ser por pastores y maestros Dice que Él vino a eso ¿Ya? A formar profetas, maestros, apóstoles Así preparó a los del pueblo santo Para un trabajo de servicio Jesús vino a formar No solamente vino a redimir y a salvar Sino que vino a formar ¿Qué cosa? La edificación del cuerpo de Cristo O sea, su iglesia ¿Sí? Cristo vino a formar su iglesia Dice hasta que todos No dice algunos Dice todos Hasta que todos Todos, todos, todos Aquí nadie queda afuera Todos Todos, allá Los que están en la cocina Los que están adorando al Santísimo Todos Alcancemos A estar unidos por la fe Y Él Entre comillas Yo lo puse El conocimiento Del Hijo Y alcancemos La edad adulta Que corresponde A la plena madurez En Cristo ¿No? Entonces Si se dan cuenta Nosotros muchas veces Nos alegramos de tener una relación Con Dios Y lo pasamos pipa ¿No? Muchas veces decimos No, si en mi casa Yo soy el único convertido Mi esposo no quiere No tiene nada que ver con el Señor Mis hijos tampoco Y yo me siento pero Diferente Especial ¿No? Y vengo al grupo de oración O voy a adorar al Santísimo Y puedo pasarme toda mi vida Asistiéndome especial Yendo a mi grupo de oración Y adorando al Santísimo Pero no siendo Parte del cuerpo místico De Cristo No siendo parte De la Iglesia Lo que estamos viviendo acá En Jardín de Dios Esta hermosa comunidad Que canta Adora y baila Es solamente una etapa De nuestra vida espiritual No nos podemos morir Aquí en Jardín de Dios Tenemos que salir A trabajar Para el Reino de Cristo Y aquí Al frente En esta calle Les puedo asegurar Que por lo menos Veinte mil almas Que no conocen a Jesús ¿Sí? Y nosotros Nos vamos a ir a la casa Y vamos a volver En tres meses A vivir otro hermoso retiro Y allá Les puedo asegurar Que esta noche Por lo menos Se van a perder Unas quince almas ¿Por qué? Porque dice la palabra Que el mal Anda como el león rugiente Buscando a quien devorar Nosotros estamos protegidos Michelle dijo Cuando nosotros Metemos el dedo En el detergente ¿No? Estamos revertidos De una armadura Bendito sea Dios Que estamos protegidos Pero allá Están desprotegidos Allá no conocen El amor de Dios No conocen El Espíritu Santo No se han sentido Amados por Dios Están tirando Su vida Por la borda ¿Y cuál? Es el cristiano maduro El que se compromete Con esto Con la iglesia Así como Cada ser humano Es diferente Todas las comunidades También tienen Sus propiedades Sus características Y nosotros Nos acomodamos Donde más Nos sentimos cómodos ¿No? Pero no es solamente Sentirse cómodos Estamos aquí Para crecer Estamos aquí Quizás por primera vez Y hemos sentido Desde anoche Hasta hoy día El impacto La fuerza Del poder Del Espíritu Santo Que quiere entrar Que se está viendo El espacio Y camino De nuestro corazón Y quizás de acá Vamos a salir Totalmente transformados Bendito sea Dios Si así es ¿No? Que ya Esa persona Que entró Con el alma Arrastrándonos ¿No? Ay Me pesa la vida Y tengo un caparazón Encima Y que me siento Como una tortuga Jesús le dice Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Un atleta Del amor Bueno Estamos en ese proceso ¿No? Entonces ¿Cuál es la voluntad Del Padre? ¿Cuál es la voluntad Del Padre? Porque eso Se lo van a tener Que llevar aprendido ¿Cuál es la voluntad Del Padre? Que alcancemos La estatura De Cristo ¿No? Ese es el sueño Del Padre Esa es La voluntad Del Padre Que está por encima De todas las cosas ¿Por qué? La voluntad Del Padre También Que seamos felices La voluntad Del Padre Es que Seamos libres Por eso Mandó a su Hijo Jesús La voluntad Del Padre Es que Nosotros Formemos Comunidad Pero Si no somos Maduros Espiritualmente No vamos a Formar Comunidad ¿No? Entonces Aquí tenemos que ir Rompiendo Todas esas cosas Que dentro De nuestro corazón Que como el Señor Nos mostraba En la mañana ¿No? Estamos aplicados A muchas cosas Y el Señor Viene a liberarnos Justamente de eso Yo estuve Aproximadamente 24 años Viviendo fuera de Chile ¿No? Yo vengo De Copiapó En Copiapó Se dan unos frutos Muy ricos Que se llaman Los damascos ¿No? Y les puedo asegurar Que en ninguna parte De Chile Se dan los damascos Más ricos Que en Copiapó No es porque Se hagan un camino Es que yo siempre Busco damascos Y los damascos De mi ciudad Son exquisitos Y son aromáticos Y tú Los árabes Ay Dios Es un manjar Manjar Y se te alienta En la boca Con tanta dulzura Porque come Pon mucho sol Entonces Por eso La fruta Es más dulce Tenemos costras De roca Entonces Ahí no se filtra Nada Eso es como Un espejo ¿No? Llega el sol Rebota en la roca Y toda la fruta Los damascos Las uvas Todo es dulcesísimo Dulcesísimo Bueno Estuve 25 años Buscando damascos En Alemania En Bérgica En Holanda En Italia En Francia Y no encontré Ningún damasco Parecido A los de Copiapó Y cada vez Que entraba A un supermercado Y iría a damasco Los volvía Y no pasaba nada ¿No? Porque nosotros Tenemos memoria Forfativa Tenemos memoria auditiva ¿No? Memoria visual Memoria tactil Todos nuestros sentidos Tienen un patrón De registro Que en mí Estaba aquí En la nariz ¿No? Yo quería oler Ese damasco Pero No lo conseguía No estaba ¿Por qué? Porque Dios decidió Que copiapose Diera Lo mejor Estaba con el mundo Somos campeones No, pero hay ocho ciudades Que también tienen Sus chismorias Sus patas ¿No? Sus kiwis Todo Bueno En Copiapó De lo mejor Es la mascota De lo que yo Se lo pido Bueno Esas primórias A mí me hacían recordar Que cuando mi abuela A ver si en la noche Cuando estaba Todo el mundo A costado Salía Despacito Se iba a una cajita Que tenía un montón De cachudeo Y agarraba Unas polletas De estas Que ya no funcionan ¿No? Y se iba Para el otro lado Agarraba Hilos de colores Agujas Y se iba Para el otro lado Y agarraba Un montón De calcetines Y se sentaba En el sofá Y metía La ampolleta Dentro del calcetín ¿No? Y empezaba Con una aguja Sus cirlos ¿No? ¿Qué ha hecho eso? Mira ¿Sí? Mira ¿Verdad? Aquí hay campeonas De este Bueno De hecho Es que los calcetines Duraban como 5 años ¿No? Porque aunque fuera El hoyo así De grande Las abuelitas Igual no duraban No sé cómo Sus cirlos ¿No? Pero siempre Cuando yo tomaba Estos calcetines Y a mi abuelo Lo reconocía En ese día Este está Surcido ¿Por qué? O porque el color del hilo Era diferente Nunca lo he hecho Estaba a mi abuela Además que era Un día O porque quedaban Siempre como un bultito ¿No? De tanto Cruzando el cielo Queda un bultito Bueno Nosotros También Somos como Esos calcetines ¿Saben que nos Surció? Jesús Jesús Nos surció En la cruz Y la marca Siempre La vamos A llevar Nunca Se va a borrar Tenemos en nosotros La marca Del pecado Porque nuestros Primeros padres Hicieron Fracasar El intento De que La creación Fuera perfecta Dios tenía Todo un plan Podríamos haber sido Maravillosamente Felices ¿No? Hasta que Apareció La serpiente Y ahí pasó Todo con Tres palabras Muy Repetido Tres veces Al principio Era todo Muy bueno Después Se puso Muy malo Y todo eso Pasó muy rápido No tuvimos Tiempo De disfrutar De la perfección Entonces Una de las primeras Claves Para poder Alcanzar La madurez Espiritual Y esto Quizás No va a Comover Un poquito Pero es verdad Es reconocer Que jamás Nosotros Vamos a tener Una relación Perfecta Con Dios Nunca No Vamos a tener Nunca Una relación Perfecta Con Dios Y si asumimos Y entendemos eso Vamos a sufrir Menos Y nuestra relación Va a ser más auténtica ¿No? Porque el amor De Dios Es inconmovible Dios es amor Y es una confirmación Uno puede Esforzarse En ganarse Más amor De Dios 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 no va a amar No Nos va a amar Más Si nos portamos bien Dios es amor Y punto Y eso Significa que Con Nos portemos mal O nos portemos bien Su amor Es imputable No cambia ¿No? Entonces Nosotros Podemos Comprender Que En nuestro estado De imperfección Podemos Por la gracia De Dios Conseguir Agradarlos Y acercarnos A la santidad ¿No? Y ahora Vamos Le voy a hacer Una pregunta A ver ¿Usted? No Todavía 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 ¿En qué consiste Una relación? ¿En qué consiste Una relación? En una relación Están contenidas Dos palabras Muy importantes ¿No? La primera Y la segunda Es decisión ¿No? Porque Sin aceptación No se genera La relación ¿No? Podemos ver En el caso De los enamorados ¿No? Cuando un chico Conoce a una chica Y quiere establecer Una relación Él le pregunta ¿Quiere ser mi polola? ¿No? Y si la chica Está enamorada Le dice Sí Con los ojos Peñando Sí Incluso Puede que haya estado Un mes Esperando Esa pregunta ¿No? Y el burro No se la hacía ¿No? ¿Quiere ser mi polola? Sí Le dice ella O él le puede decir ¿Quiere ser mi polola? Y él dice No O los tipos Que me decían antes ¿No? Cuando le preguntaban ¿Quiere ser mi polola? Tengo que pensarlo En realidad No tenían nada que pensar Porque era Pero era Como para hacerse Las importantes ¿No? Tengo que pensarlo Y ahí lo hacían A él Esperar Dos días Tres días ¿No? Bueno La aceptación Cuando Uno de los dos Ofrece una relación Y el otro acepta Se establece la relación Y aquí nos vamos a Apocalipsis ¿No? En Apocalipsis Perdón Tres veinte ¿Qué es lo que dice? Tres veinte Esto es una de las Versículos más importantes De la Biblia Que tendríamos que aprender Lo de mejor O saber lo de mejor ¿Qué dicen Apocalipsis Tres veinte Mira que estoy A la muerte de la Si uno escucha mi voz Y me abre Entraré en su casa Y comeré con él Y él conmigo Gracias hermano Es lo que dice esto Es una oferta De relación ¿Verdad? Es la oferta que hace Jesús Yo estoy en la puerta De tu corazón Si tú me abres Yo entraré Y cenaré contigo Si tú me abres Si tú me abres Si tú no me abres No puedo entrar No voy a cenar contigo Y no vamos a tener Ninguna relación ¿Quién le ha abierto La puerta a Jesús La puerta de su corazón Que levante la mano ¿Quién? Bendito sea Dios Hay una hermana Que está trillando Es que aquí yo sé Que está durmiendo Y que no A ver de nuevo ¿Quién aceptó A Jesús en su corazón Que levante la mano? ¿No aceptó? Se ha aceptado a Jesús En su corazón ¿Usted también? ¿Y por qué no levantó la mano? ¡Ay! Entonces la primera parte Está cumplida ¿No? Tenemos Podemos decir que tenemos Una relación con Jesús Ahora la otra parte Es la decisión ¿No? Porque el amor Es una decisión ¿Quién decide amar De verdad? No va a ser Volteado A la primera Ventisca que venga ¿No? Porque si entonces Pasa la primera Del primer soplo Y esa Persona que decía Amar Tira la toalla Como decimos en Chile Entonces Ese es un amor Que está basado en la emoción Pero no En una decisión Que no sabemos Que el amor Está basado en una decisión Podemos leer Primera de Corintios 13 A ver ¿Cuántas hermanas Que pueda leer? Primera de Corintios 13 Aquí nos vamos a dar cuenta Sobre las muchas cosas Que tiene que vencer Una decisión Para decir que amamos De verdad Características del amor El amor es paciente Es servicial El amor no tiene envidia No es presumido Ni orgulloso No es trostero Ni egoísta No se irrita No toma en cuenta El mal El amor No se aleja De la injusticia Se aleja De la verdad Todo lo excusa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo tolera Palabra de Dios Qué lindo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese es un amor Basado en una decisión Todo lo soporta Todo lo espera Todo lo tolera ¿Por qué? Porque ha decidido Amar Entonces Aceptación y decisión Son dos cosas importantes En una relación Una relación Que está basada En la aceptación Pero no en una decisión Es muy vulnerable Estás puesto En cualquier momento Se puede terminar ¿No? Nosotros le hemos abierto Las puertas De nuestro corazón A Jesús Y también debemos Reafirmarlo Con una decisión ¿Sí? Hermanita Te voy a hacer una pregunta ¿Tienes tú Una relación con Dios? Sí Sí ¿Tienes una relación Con Dios? Sí Hermano ¿Tiene usted Una relación con Dios? Sí ¿Sí? ¿Y usted? Ella dijo Yo tengo una relación Con Dios Ya Yo tengo una relación Con Dios Yo Yo tengo Una relación Con Dios Vamos a cambiarnos Los lentes Porque esto va a cambiar Nuestra forma De ver las cosas Yo Tengo Tengo una relación Con Dios Quizás El problema De nuestra Inmaudez Es que todo el tiempo Hemos visto Esta vez más Desde esta orilla Del río Yo tengo Una relación Con Dios Carlos Tiene una relación Con Dios Cuando la verdad Es que Dios Tiene una relación Conmigo ¿Qué le puedo ofrecer Señor Dios? Dios Mi imperfección Mi pequeñez Mi egoísmo Y yo digo Yo tengo una relación Con Dios Y me pongo Esta caracera Toda guapa La verdad Es que Dios Tiene una relación Conmigo Porque Él dice No fuisteis vosotros Quienes me dijeron A mí Fui yo Quien los eligió A ustedes Y si usted Comienza a entender Esa verdad Y vuelve A decir Nunca más Yo tengo una relación Con Dios No Él El Todopoderoso Él Perfecto El Inconductible El Eterno Tiene una relación Con este pobre siervo Les puedo asegurar Que muchas cosas Van a comenzar A cambiar En nuestra vida ¿Han entendido? Sí Lo que hemos hecho Es cambiarnos Las gafas Hemos decidido Cambiarnos Las gafas Hemos visto Que por misericordia De Dios Y por generosidad De Dios Él se ha acercado A nuestro corazón Nos ha dicho ¿Quieres tener Una relación Conmigo? Y yo le he dicho Sí Yo quiero Tener una relación Contigo A partir de ese momento Hemos sido Redimidos Por Jesús Ahora Desde el momento En que hemos dicho Sí Yo quiero Ser redimido Por Jesús Pasamos a ser Niños espirituales Entonces Jesús Con mucho amor Y el Padre No comienzan a dar leche ¿No? Pero no podemos Quedar en ese estado Toda la vida Tenemos que entender Ahora Que la perspectiva Con que hemos visto Nuestra fe Quizás Han sido Años 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 30 años Diciendo Yo tengo Una relación Con Dios Y en 30 años No he madurado Porque he visto A Dios Desde mi perspectiva Pobre Egoísta Ahora Si Pasamos A defender A Dios Es el quien Gobierna Nuestra relación Y para que Él pueda gobernar Nosotros tenemos Que someternos O sea Hacer un acto De suma Humildad Frente a Dios Y cuando nosotros Empezamos A quebrantarnos Cuando empezamos A reconocer Nuestra pequeñez Comienza el milagro ¿No? Cada uno de nosotros Tenemos Tres Eh ¿Cómo decir? Situaciones especiales En nuestra vida Y aquí voy a Voy a Voy a Tomar Una parte Que es muy Importante También para nosotros Que nos hace Rispos Como comunión ¿No? La verdad es que Nosotros muchas veces Nos sentimos muy bien En la comunidad Y nos sentimos Parte de un cuerpo Hermoso Pero Vivimos Criticando A hermanos Vivimos Criticando A hermanos ¿No? Pero cuando Adoramos al Señor Todos somos santos Y resulta Que cada uno De nosotros Merece Todo el respeto El cariño Y la misericordia De nuestro corazón Porque Nosotros somos En primer lugar Hechos a imagen Y semejanza De Dios ¿Sí? Luego En nuestra vida Hemos sido Deformados Por el mal Como decía Nuestra hermana Michelle ¿No? Al principio Somos como Un depósito De agua Blanca Y transparente Y de pronto Empieza a caer Ese comino Encima ¿No? El pecado Que nos empieza A manchar Y nos vamos Contaminando Y el mal Va deformando Nuestra vida Y nos vamos Convirtiendo A veces En seres Extraños Y decimos ¿Pero por qué Si esa persona Dice amar a Dios Y actúa así? De vez Haciendo la vuelta Lo criticamos ¿No? Entonces Algo no está Funcionando Porque el Señor Señor Me manda Amar al prójimo Tenemos que También Entender La tercera La tercera Condición Somos hechos A imagen De semejanza De Dios Lo segundo Hemos sido Deformados Por el mal Y lo tenemos Dentro Y la tercera Es Que estamos Siendo tratados Por el Espíritu Santo ¿Ya? Entonces Cuando decimos Yo soy templo Del Espíritu Santo La hermana Es templo Del Espíritu Santo La hermana también También Cuando yo trato Con ella Yo estoy tratando Con un templo Del Dios viviente Por lo tanto Merece todo Mi respeto Todo mi cariño Yo no sé Qué batallas Está luchando Usted en su vida No sé cuántas Lágrimas derrama Pero yo sí soy Consciente De que si estoy Llamado A tener misericordia Yo lo voy a abrazar Aún con sus defectos Entonces Cuando comenzamos A entender eso Nos damos cuenta De que La comunidad Tiene que estar conformada Por personas Misericordiosas ¿No? Una comunidad No puede estar Conformada Por personas Inmisericordiosas ¿No? ¿Han entendido Lo que Quiero compartir Hasta ahora? Sí ¿Por qué? Porque Tenemos que Anclarnos En otro sitio Queremos elevar Nuestra condición De hijos de Dios A un estado De madurez Espiritual ¿Y cómo lo hacemos? Levantando la mirada Hacia Jesús Es el modelo ¿Por qué La voluntad Del Padre Es que nosotros Seamos como Jesús? Porque Jesús Es modelo De obediencia Primero que todo Jesús es modelo De percepción Al igual que María ¿No? María con sus 13 años Yo no sé Qué habrá pasado Por la mente De María Pero ella Le sacó Todo el rollo A Dios Cuando viene El Espíritu Santo A preguntarle Si quiere ser La madre Del Salvador A María Se le abrió Como Un estocín Así Panorámico Y en alta definición Todo lo que iba a venir Y cómo habrá sido Su corazón Tan bueno Que yo creo Que ella también En esa película Vio el dolor Que le tocaba a ella Vivir como madre Pero por otro lado Veía a una humanidad Salvada Redimida En ese momento La tía el corazón De María Y la tía esa película ¿No? María De ti depende María No María De ti depende De tu sí María 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 Y María Con sus 13 años Con sus 13 años Dice Sí Yo acepto Ser la madre De esa amadora Y ahí comienza La historia de amor Más linda ¿No? Que pueda haber Que todas estas historias De amor que hay en el cine Y en las telenovelas Es una albargata Porque la historia De amor más Hermosa Que en realidad existe La historia De Redentor Enviado por el Padre Para salvarnos a nosotros Esa es la historia Más hermosa ¿No? Entonces Jesús Es modelo de obediencia Así como María Cuando el Padre Lo envía A remendar Nuestra alma Con ese hueco ¿No? ¿Recuerda que hablamos En el calcetín? ¿No? Bueno Jesús Se ofrece Para hacer el hilo Que va a ir tapando Ese hueco Se va a hacer En nuestro corazón ¿No? Y Si es Jesús Se hubiese negado Si María Se hubiese negado Si los apóstoles Se hubiesen negado Anunciar el Evangelio Hasta los Confines de la Tierra ¿Estaríamos acá? ¿No? Mandaríamos allá Y esta historia Comenzó Podríamos decir Hace dos mil años ¿No? Por el sí De María Por el sí De Jesús Por el sí De los apóstoles ¿Usted se puede imaginar Lo que va a pasar De aquí A doscientos años Por su sí? ¿O se puede imaginar? Y si Dios De revelar La tremenda bendición Que iba a conllevar Su sí De aquí A doscientos años Quizás Para miles de personas Usted a María Estar en este momento Con su corazón Entregado a Jesús Sí Hermanos Esto es lo que quiero decir De nosotros depende De nosotros depende De lo que va a pasar Aquí A cinco años A cien años A mil años De nuestro sí De nuestra obediencia Por eso la voluntad Perfecta de Dios Es que nosotros Alcancemos la estatura De Cristo Porque Él fue obediente Porque Él fue manso De corazón Porque Él no se rebeló Contra la voluntad Del Padre Por eso es que Seamos tóxiles Como María Por el sí de María Nosotros estamos aquí Por el sí de María Alcanzamos la salvación Todo depende De un sí Sí acepto A Jesús En mi corazón Y sí Decido Amar A Jesús Contra viento Y marea Y estoy dispuesto A dar mi vida Si fuese necesario Eso es fuerte ¿No? A veces yo Cuando vengo En el bus Del norte A predicar O a cantar Digo Señor Y si yo No me regreso A casa Bendito sea Bendito sea Porque muero Haciendo tu voluntad Son bien Tejarnos Uno nunca sabe Lo que va a pasar Pero ya mi corazón Está feliz Yo voy donde Él me diga Y no es necesario Que sea un viaje De diez horas Puede que sea Una caminada De su casa A la esquina Donde está El almacén Del pan Y ahí El Señor Le va a poner Un alma A la cual Usted tiene que salvar Y si usted Es obediente Si usted está Con los sentidos Abiertos al Espíritu Santo Va a reconocer Ese momento Y usted Va a bendecir Una vida ¿No? Si Estamos en obediencia Estamos madurando Ya no importa Mi bienestar Yo quiero alcanzar El sueño de Dios Y el sueño de Dios Según la palabra Está en Juan 3.16 ¿Quién la tiene? Juan Capítulo 3 Versículo 16 Así Dios Al mundo Le dio Hijo único ¿Para quién? ¿Para qué? Quien cree en él No se pierda Sino que le tenga Vida de él ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce en ese versículo? Es el más repetido De toda la realización ¿No? Pues Dios Amó Dios Amó tanto al mundo Que dio A su Hijo Único Para que todo aquel Que en él crea No Muera No No muera Recién te decía Se están muriendo Almas Allá afuera Se están muriendo Almas Porque el Señor No está hablando De lo espiritual No está hablando De lo físico Porque nosotros Somos imperfectos ¿No? Habíamos dicho Que cuando Dios Creó el paraíso Adán y Eva Todo era perfecto Pero Desperdiciamos Esa oportunidad Y a partir de ese momento Quedamos rotos Como ese calcetín Se rompió nuestro corazón Se rompió la creación La creación fue perfecta En un principio Y ahora que tenemos Tsunamis Huracanes Terremotos La creación también Quedó herida Por el pecado de Adán y Eva ¿No? Tenemos guerras Invasiones Amenazas de bomba atómica Porque la historia Del hombre está rota Fue rota ¿No? Entonces Nosotros Aquí nos damos cuenta A través de este texto En Juan 3.16 Está perfectamente retratada La voluntad De Dios Que dice Para que todo Aquel Esta es la voluntad De Dios La voluntad Sobre la voluntad Para que todo aquel Que en él crea Quien crea Jesús No muera Sino que tenga Vida eterna Lo está haciendo Una invitación A la eternidad ¿No? Ahora ¿Puedemos participar En este proyecto? Este es el sueño De Dios Que nadie muera Escuchen El sueño De Dios Es que nadie Muera Espiritualmente Nadie muera Nadie muera No se muera nadie Ese es el sueño De Dios Nos hemos puesto La mano en el corazón Y le hemos dicho Que tus sueños Serán los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos ¿Cuál es el sueño de Dios? Que nadie muera Sino que todo aquel Que su hijo cree Tenga vida eterna Ese es el sueño de Dios Hemos sido creados Con ese propósito No solamente Vestir Y alimentar Nuestro cuerpo Y procrear Y trabajar Y tener hermosas casas Y los coches Y el último Televisor LED ¿No? Y gozar con la selección chilena Sino que Hemos sido creados Con un propósito Colaborar Con el sueño de Dios Y eso es Iglesia Iglesia también Es amar La vida sacramental Si no Tenemos el hábito De ir a misa Todos los domingos Llegamos al Señor Yo quiero ser Un cristiano maduro Y quiero estar Revistido del poder Del Espíritu Santo A través de la vida sacramental Regálame La sed Y el hambre De recibirte Eucarísticamente Si no es Cada domingo Todos los días Porque Cuando uno Comulga Todos los días Se mueve el cielo Que ni vean Yo les voy a contar Un pequeño testimonio De los misterios De Dios El Señor A mí me invitó A hacer Durante Un mes y medio Comunión diaria ¿Ya? Y le estoy hablando De los misterios De Dios De los misterios De Dios Que no están Muchas veces Dito en su palabra Pero el Espíritu Santo Se toma la libertad De Revelarnos Yo estando En misa diaria A la segunda semana El Señor Me mostró A mi hermano Que había muerto Con ocho días De nacido Me lo mostró El Señor Me mostró Un secreto De los cielos Los mitos Que mueren A los días de nacer Son santos Son embajadores De nuestra familia En el cielo Porque tienen La carne Y la sangre De mis padres Mi hermano Se llama Panchito Murió A los ocho días De nacer Panchito Fue dado a luz Fue conformado Como un miembro De nuestra familia Y cuando llegó Al cielo Dijo Mira Padre Dios Yo soy un Segura Rivera Porque tengo La sangre de Mireia Y la sangre de Fabián Y yo vengo A interceder Por mi familia Mi familia Está toda Consagrada a Dios Para que ustedes Se dan Está mi hermano Intercediendo Desde el primer día Que partió Al cielo Por nuestra conversión Y la conversión De mis padres De mis hermanos De mis sobrinos De mis sobrinos Nietos De mis sobrinos Y de mis sobrinos Y de mis nietos Toda la generación Este es un misterio De Dios Que revela Al Señor Cuando una persona Está diariamente En comunión Con Él Y esto fue Un despello De la gloria De Dios Esto es seguro Que Dios Puede revelar Muchos más Así que si están Curiosos Deben la oportunidad Señor De recibirlo Diariamente Y van a Recibir Muchas Revelaciones Más Yo se los Acorté El testimonio Mi hermano Las almas Por lo que me decía Mi hermano En el cielo No tienen tiempo No tienen edad Él se fue A los ocho días Pero en un alma Alma Al por el sin tiempo El cielo Me lo mostró Es un poquito Más alto que yo Desde blanca Con los ojos Chicos Pero no tiene De nada Pero es una alma madura Y me dice Yo estoy orando Por mi padre Por mi madre Y por ustedes Todos los días Y Él me dice Que en el cielo Hay una actividad Impresionante Día y noche Por los siglos De los siglos Intercediendo Por esto Por el sueño De Dios Que nadie Muera Y que todo aquel Que no crea Tenga Y eterno Eso es Lo que pasa En el cielo Eso es lo que pasa En el cielo Día y noche Día y noche Todo el cielo Está intercediendo Para que nadie Muera Y si el cielo Se mueve Pues que se mueva La tierra también ¿O no? ¿Quién es que se mueva? No Vamos a mover Sí Y todas estas Problemitas que tenemos ¿No? Con nuestros hermanos De falta de aceptación De nuestro egoísmo Podemos ponerlo En la presencia De Dios Hemos comenzado Hoy día En un maravilloso Tema de liberación ¿No? Le hemos entregado Al Señor Muchas cosas Insospechadas Estoy seguro Que mientras Estamos haciendo Esa oración Litúrgica ¿No? El Espíritu Santo Estaba cortando Cadenas Cortando 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 Ahora En la tarde Nos dicen ¿Por qué es importante Que nosotros maduremos? ¿No? ¿No? La doctrina Me escucharé Una doctrina Una doctrina Me dijo Mientras mil Cuando tú lloras Es cuando reconoces Algo Que no sale En ti Y ahí significa Que estás madurando Estás creciendo ¿Cuántas horas? Sí No, cuando yo lloro Bueno, me da pena Es cuando estoy Reconociendo algo Y lo entiendo Y estoy Y al mismo tiempo Estoy creciendo Estoy madurando Entonces Me dijo Ya te conozco Ya para no estar llorando Porque ya reconocemos algo Y estás creciendo Y bien por qué Y de aquí estamos Para crecer Para madurar Para reconocer Nuestro error Y aceptar la vida Como si nos presente Y eso es difícil A mí me ha costado Aceptar una gracia de Dios Sí Claro Justamente estamos en eso Estamos Para ser permeables A la gracia de Dios Y la gracia de Dios Es la única Que puede transformar Nuestra vida ¿Sí? Hay una palabra Muy bonita Que dice Resistir al diablo Y el huirá De ustedes ¿No? Cuando nosotros Estamos en pecado El Señor Resistir al diablo Y el huirá De ustedes Nosotros tenemos Un poderoso Recurso Que el Señor En su amor En su misericordia Ha puesto a nuestro lado Que nuestra Madre Santísima ¿No? ¿Cuántos de aquí Besan el rosario? Oh, qué lindo Gracias al Señor Wow Estamos armados Hasta los dientes Estamos armados Hasta los dientes Le damos un aplauso Al Señor ¿No? Gracias 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 Porque sabe Sabe lo que pasa Cuando un católico Cuando un católico Se pone el rosario En las manos ¿Saben qué pasa? Se convierte En una amenaza Para el infierno Y el infierno Tiembla Porque un católico Está rezando el rosario Y está ligado Con el poder Que le dio Dios Todopoderoso A nuestra Madre Santísima Para pisar La cabeza De la serpiente Vamos a hacer Que el cielo Y el infierno Tiemblen ¿Sí? Vamos a hacer Que nuestra vida Sea una amenaza Para el infierno Y ya que nosotros No le tengamos Que temer al diablo Sino que Él Nos tema A nosotros Sigue aquí No usted Que se le aparece El diablo Y digo No, ahí está Ella Y tiene el rosario En las manos Y tiene comunión Diaria Y es parte De la iglesia Y está trabajando Para cumplir El sueño De Dios De que nadie Muera Sino que Todo aquel Que en Él cree Y tenga Y eterno Bendito sea Dios Bendito sea Dios Vamos a orar Vamos a orar Cierra los ojos Jesús Bendito Señor Gracias Te damos Por tu inmenso amor Señor En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza ¿Cuál es tu necesidad? Y a su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que Él Para que Él haga el milagro Para que Él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él cause